No digas na, 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 nadie se va a enterar de nada. Y estamos de vuelta a Venezuela con tu magazine favorito Portadas. Y como ven, ya estamos más que listos para darle inicio a la hora más chismosa de este programa. Así que a ustedes, ni se les ocurra moverse ni cambiar de canal. Hoy tenemos muchos chismes de actualidad y tenemos unas llamadas muy importantes para todo el público venezolano. Como siempre, saludos a mis tramoyeros el día de hoy. ¿Cómo están, muchachos? Bien, vamos a la carrera que vino hoy como de naranja. ¿Dónde va Carmela con Mariela Celi, Carmela Lombo? Vamos a cantarnos, Mariela. Sí, más o menos. El tuyo es naranja y el mío es como, ¿cómo diríamos? Un coral. Y tú, Orlando Suárez, ¿cómo viniste con esa lengua viperina? Preparado como siempre, por supuesto. Así es. Bueno, señores, vamos a comenzar esta tramoya haciendo un contacto con una joven venezolana talentosísima y muy respetada por todo el país. Actualmente está atravesando por una delicada situación de salud y nuestro equipo de producción, bueno, decidió contactarla para brindarle, como siempre, todo nuestro apoyo y contarle a Venezuela entera cómo ha sido todo este proceso por el cual ha ido pasando. Así que, cargados de la mejor energía, con la mayor esperanza para ella, recibimos a Carmen Alicia Lara, vía telefónica. Buenos días, Carmen Alicia. Hola, Gerny, ¿cómo estás? Gracias por la llamada, gracias a todos por estar pendientes, por el apoyo y por el cariño, por todas esas oraciones y ese sentir que, bueno, llegas hasta aquí con todo el corazón. Así es. Muchas gracias. Carmen, toda Venezuela ha estado contigo, no solo en oraciones, sino también a través de las redes sociales. Y bueno, aquí Daniel y yo en la sección la están dando. Te hemos mencionado durante semanas, desde que supimos lo de tu enfermedad, estamos contigo apoyándote. De hecho, ayer vi que muchos artistas postearon una foto donde estabas en la clínica. Queremos saber cómo va ese proceso de recuperación, a qué te sometiste el día de ayer para que todo Venezuela sepa un poco los detalles. Bueno, sí, bueno, aquí vinieron compañeros de trabajo, amigos, hermanos de la vida, bueno, todas esas personas también que se han sumado, como dices tú, en publicar, en mandar una nota, en todo, en donar. Se pusieron de acuerdo, eso yo lo agradezco muchísimo porque, bueno, sé que es obra de Dios ahí confirmando el amor y, bueno, eso me hace sentir fortalecida. Y bueno, sí, estoy aquí en la clínica, ayer fue la cirugía, mastectomía parcial, baseado de ganglio axilar, que también pues había tomado la lesión. Y bueno, estoy en mi proceso de recuperación y de sanación física, primer paso, porque bueno, en la parte espiritual ya sabemos que todo esto, en nombre de Dios, está hecho, creyendo en el milagro completo. Y a eso iba, Carmen Alicia, ¿cómo estás? Buenos días, María Laceriz. Gracias, María Laceriz. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, me alegra oírte. Te mando un abrazo grande. Me alegra oírte tan animada, con tanta esperanza, con tanta fuerza. Lo más importante en esta enfermedad es ocuparse más que preocuparse, tener mucha fe, el apoyo de la familia, que lo tienes, de tu esposo, de tu hijo. Pero te quería preguntar, ¿qué significa esto de CELA 33? CELA es algo espectacular, que es un, bueno, no le queremos llamar proyecto, pero bueno, digamos, es como el nombre que tiene CELA 33, es un dúo. César y yo, en una oportunidad, pues, en obediencia, en medio de nuestras carreras, decidimos hacer este disco de alabanzas a Dios. Y bueno, no es casualidad que a mí nos dan el disco ya terminado y a mí al día siguiente me dan este diagnóstico. Y entonces Dios, en medio de su perfección, pues, nos dio este regalo con esas canciones que nos regaló también, valga la redundancia, porque Él fue quien obró para que nosotros fuésemos los creadores. Y ahora, pues, yo escucho esas canciones y me lleno de esperanza con las mismas canciones que Él nos dio. Entonces, todo es como, todo va de la mano, todo es un conjunto, porque, bueno, Dios no pierde detalles. Y Él está aquí y me lo confirma. Carmen, me pongo la orden, Carmen, antes de pasarle la pregunta a uno de mis compañeros. Me pongo la orden para lo que necesites, para alguna presentación en especial, para colaborar contigo. Bueno, Carmen. Lo agradezco muchísimo, muchísimo, de verdad. Dios jamás nos abandona, Orlando. A veces hay silencios que nos dan tanto temor, pero al final siempre está con nosotros y se hace su voluntad. Sí, de hecho, quería preguntarte, Carmen, bueno, han sido muchísimas las muestras de solidaridad que has recibido a través de las redes sociales, pero digamos que eso es en un plano espiritual, ¿no? Y es simbólico. También se había hablado que de repente necesitabas algunos recursos económicos, porque sabemos que el tratamiento es sumamente costoso, que la operación es ya costosa también, y no debemos profundizar mucho en este tema, pero sabemos en qué realidad estamos viviendo, ¿no? En ese sentido, ¿cómo va la situación? Mira, vamos, así como tú dices, como un paso a la vez, ¿no? En medio de todo, justo como para no caer en angustia, que eso es la parte que, sobre todo en este tipo de situaciones, hay que evitar, gracias a Dios ya se dio este primer paso con éxito, que fue la cirugía, en un proceso de recuperación, y bueno, creyendo en el milagro completo, porque nosotros creemos que Dios hace el milagro completo de sanidad, de provisión y de todo, y bueno, sí, hay una realidad que estamos viviendo, que no solo estoy viviendo yo, que vivimos muchos en este momento, y que bueno, sí, se hizo, pues, como una cadena para poder recaudar fondos, y bueno, hay unas cuentas por mis redes, Carmen Alicia Díez, está en mi perfil, está el link de las donaciones, y bueno, también tengo compañeros, la semana pasada, una obra de teatro que es escrita y dirigida por Carmen Julián Álvarez, donde está José Ramón Barreto, Carlos Daniel Alvarado, el inquilino y yo, y los chicos hicieron una función a beneficio, que lo agradezco muchísimo, este jueves, Terapia de Choque también va a estar en el teatro también, haciendo una función a beneficio, unos chicos de una fundación, en un momento que nosotros dictamos unos talleres, hicieron ahora también una función, y ayer ya nos dieron el depósito, ha sido maravilloso el mover de verdad a la gente, con ganas de ayudar, y lo valoro, desde cada gesto, cada oración, cada bolívar, cada mensaje, todo, tiene un valor espectacular en mi vida, y es confirmación, como digo, de corazón, es confirmación, del amor de Dios moviendo corazones, y bueno, me hace sentir que definitivamente, ya el milagro de la sanación está completo. Carmen Alicia, bueno, te saluda Henry Silo desde acá, desde la Tramoya de Portadas, por supuesto enviarte mi abrazo, y todo mi cariño para ti, para tu esposo, para tu hijo, en un año de experiencia como médico, tuve la bendición de poder acompañar a diario, a pacientes con este duro diagnóstico, al cual todos le tememos, por supuesto, pero bueno, llega Dios en un momento importante de nuestras vidas, a brindarnos esa fortaleza, y a invitarnos a enfrentar, pues, este tipo de diagnósticos. Yo creo que, bueno, parte de las órdenes médicas, así como lo he dicho en varias oportunidades, además de los medicamentos, hay que agregar la cuota familiar, y tú cuentas con esa bendición de ese cariño de tu familia. Hay muchas mujeres en Venezuela en este momento, en el anonimato, pasando por este difícil momento, recibiendo hoy, hoy, muy posible, hoy que destapen un sobre y se consigan con este diagnóstico, y yo quiero, pues, que aproveches esta ventana portada para que llegues hasta esos hogares donde posiblemente muchas de ellas están sentadas en la orilla de la cama, quizás enfrentando y aceptando esta realidad, y que sirvas de motivación, porque a diario, a través de las redes, desde que supe el diagnóstico, te veo cantando junto a tu esposo, te veo dándole gracias a Dios, y motivando a todos los que te seguimos. Sí. Bueno, hay una realidad, y esto lo digo en base a mi experiencia, y de cómo nosotros lo tomamos, esto que tú dices, que la familia es fundamental. Tengo a mi esposa, a mi lado, a mi hijo, a mis padres, mucha gente querida, amada, que se ha enfocado, pues, en ayudar a las personas con quienes trabajé, pues, en la telenovela también estaban todos conmigo. Pero esto tiene una situación interna, o sea, es una decisión particular. Y en ese momento, cuando dan un diagnóstico positivo de algo que, por supuesto, ninguno quiere pasar, porque uno este tipo de cosas las ve como externas, no crees que te puedan pasar a ti, es una realidad. Yo lo que di fue, y lo digo con toda el alma y el corazón en la mano, jamás me molesté, no dije por qué a mí, por qué yo, lo que dije fue, papá, gracias que esto me está pasando en este momento, que estoy tan fortalecida contigo, y que sé que vamos a salir de esto. Entonces, yo creo que lo que tenemos es que sentarnos así como en esa orilla de esa cama y decir, ok, ¿qué tengo yo en mi vida que me motiva en frente a este diagnóstico? Si tienes una familia, tienes un mañana, tienes posibilidades de sanar, creer que puedes sanar y ver más ese balance que está en positivo y no quedarte con el balance negativo, que es lo que es la enfermedad. El diagnóstico es una cosa, pero la primera palabra, o como lo creo yo, la primera palabra y la última la tiene Dios, y la única la tiene Dios. Y de ahí es donde uno se tiene que agarrar, de la fe absolutamente. Carmen, bueno, te saludo, soy Daniel Luzcategui. Hola, Dani. Sabes que te quiero mucho a ti, a César, a tu niño, que siempre que viene para acá para aportar, te ayudamos a cuidártelo. Tú sabes que, bueno, a nosotros nos impactó mucho, de la manera como nos enteramos, porque tú estabas esos días celebrando tu cumpleaños. Tu cumpleaños, a ti fue. Y también tenías unos días anteriores una campaña para Martina. Es correcto. Yo creo que las personas como tú, que tienen un buen corazón y que siempre se encarga de ayudar a los demás, les va bien. Yo estoy encantado con todos los mensajes de fe, de sanación que te mandó el público a través de todos los mensajes. Una maravilla, los amo a todos, a todos, todo es increíble. Y quiero que también aprovechemos este momento que estamos conversando contigo, porque como toda la gente te lo ha dicho, ya está sana y vas a salir de esto. Amén, amén. Pero también para que nos cuentes un poquito cómo está Martina. Martina está hermosa. Martina es otro testimonio de milagro espectacular. Martina es una belleza con una cicatriz que le atraviesa todo su cuerpo y lo que hace es reírse. Eso es una divinura. Martina en este momento de mi vida yo la veo y lo que hace más bien es fortalecerme. Yo veo sus fotos y digo, si este pedacito de ser pudo con esto, yo pudo con esto y más. Terminó siendo de fortaleza para mí todo este proceso de Martina. De uno no sabe lo que son las cosas, por eso te digo que los caminos de él son increíbles, son inciertos, pero son perfectos. Bueno, Carmen, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy aquí. Carmen, nuevamente tus redes sociales para irnos al corte comercial, para que el público venezolano pueda apoyarte a sanar. Gracias, amén. Qué bello es apoyarme a sanar, me encantó. Mis redes son carmenalicia10 en número. En todas mis redes son iguales. Y bueno, ahí está el link donde están las donaciones en moneda extranjera, las donaciones en nuestra moneda nacional. Y bueno, también los invito a que sigan enviando esos mensajes preciosos que día a día me llenan de tantas ganas y de tanta fe. Es un feedback de amor, es un feedback de oraciones, que eso definitivamente lleva a la sanación y confirma diariamente que así es. Fuerza, Carmen, fuerza que vas a salir de esto con bien. Carmen, muchísima fuerza, como dice Mariela, vas a salir de esto con bien. Gracias, amén. Yo sé, Carmen, que en pantallas estás viendo la cara de todos nosotros que damos la cara a través de estas pantallas, pero detrás hay una cantidad de técnicos, equipo de producción, maquilladores, vestuaristas. No sabes cómo está este estudio. Desde aquí enviándote palabras de sanación y de buena energía para ti. Te queremos, Carmen. Gracias.